Bueno, esta tarde hemos elegido un tema que es mujeres a la medida, pero no se trata de mujeres con una talla S o M o XL, no. Son mujeres que además de tener la medida que desean en su cuerpo porque se han sometido a alguna cirugía cosmética, también están hechas a la medida de la época. Ustedes saben que la sociedad cada día es más exigente, pero las mujeres somos luchadoras, nosotros nos empeñamos en lograr cosas y un ejemplo de mujer de ese tipo es la invitada que tengo esta tarde. Ella se ha sometido a una cirugía en My Cosmetic Surgery, pero además ha fundado una orquesta de mujeres. Mercy ya está al llegar, nos acompaña. Hola Mercy, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya tú me escuchaste que estamos hablando de mujeres a la medida. ¿En qué medida, y valga la redundancia, te ha ayudado la cirugía cosmética que te hiciste con nosotros? Bueno, me ha ayudado en todos los sentidos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Antes yo sentía un poco de complejos y pena a la hora de vestirme, mayormente a la hora de trabajar. Los vestuarios eran muy escotados y entonces me sentía de verdad muy incómoda. Y entonces ahora no tengo problema alguno, ya me ves. Bueno, vamos a explicarle a los televidentes que te hiciste un aumento de seno. Sí, me hiciste un aumento de seno. Que es obvio. Súper bien, de verdad. Te sientes bien, eso te ha subido la autoestima. Me siento más segura de mí. Y cuando me miro en el espejo digo, wow, gran cambio, de verdad que sí. Y sobre todo el trato en la clínica fue excelente. Me sentí como en casa, muy bien, la recuperación excelente. Los doctores, de verdad que se los aconsejo a todas chicas, de verdad. Ven acá Mercy. Sí, tú sabes que por lo general a las mujeres que se hacen una cirugía cosmética, ya sea un aumento de seno o una reducción o un levantamiento, todas las mujeres tenemos la costumbre de enseñarle el resultado a todo el mundo. Así es. ¿A ti te pasó lo mismo? Así mismo. No. Bueno, pues ahora, dime, dime. Sí, no, que después de eso, para mí todos los escotes son bienvenidos. Sí, pero lo que te quiero decir es que nosotras las mujeres tenemos la costumbre de cuando nos hacemos esa cirugía, le decimos a las amigas, mira cómo me quedo. Sí, así mismo, yo hice eso igual. De hecho, varias se embullaron conmigo, nos operamos como cuatro. Mis primas que también salieron muy bien y están muy contentas igual con sus resultados. Bueno, yo quiero proponerte una cosa, ya que esa es la costumbre de las mujeres cuando se operan de un aumento de seno y están muy contentas, yo te propongo que le enseñes las boobies a todos los televidentes que en este momento nos están mirando. Fíjate que nos ven en Nueva York, nos ven en Puerto Rico, nos ven en casi todos los Estados Unidos. ¿Tú te atreverías? No, no me respondas, no me respondas ahora, piénsalo, piénsalo un momentico y vamos a ir a ver un pedacito de la cirugía de Mercy allá en My Cosmetic Surgeon y usted no se vaya porque seguimos conversando con ella, tenemos muchísimas más cosas, Mariela viene ahorita con las redes sociales, tenemos al chef que nos va a enseñar a comer sano y fácil y tenemos muchísimas, muchísimas cosas más. Y mientras tanto, haga algo, marque el número 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. Hemos terminado la cirugía, el próximo paso va a ser bueno poner el drape, es decir, los vendajes para que ellas se mantengan en su mismo lugar y proteger la herida de cualquier tipo de contaminación. se le puso un implante de 380 cc, se llevó hasta 400 cc, que es más o menos la medida que ella estaba buscando, tiene un buen tamaño, tiene un buen volumen y quedaron muy bonitas. Bueno, Mercy, entonces, ¿qué, por fin, qué vas a hacer? ¿Le vas a enseñar las boobies al público para que las mujeres se embullen o no? Bueno, yo lo voy a seguir pensando, pero sí las invito a todas que se mueven, de verdad que sí. Bueno, y yo les invito a que se queden aquí con nosotros porque esta revista te empezó, recién empezó y tenemos muchísimas cosas. Ahora, Mercy, tú eres la fundadora de una orquesta de mujeres. Sí, soy fundadora y cantante, se llama Las Chicas de Troya, nos fundamos hace recientemente, hace nada más que un mes y medio, pero bueno, venimos con buenos pasos y estaba escuchando al principio que estábamos hablando de la mujer a la medida. El grupo se llama Las Chicas de Troya y eso es lo que más queremos enfocar, la fuerza de la mujer, la mujer guerrera, valiente, que se levanta cada mañana a perseguir sus sueños. Ahora, cuéntame, Mercy, ¿cómo a ti se te ocurre fundar una orquesta de mujeres ahora que todos los colectivos artísticos tienden a ser cada vez más pequeños por razones obvias, económicas, de transporte, de ubicación, incluso? A nosotros nos hubiera encantado que ustedes vinieran, pero imagínate tú, 16 mujeres aquí en el set. Sí, bueno, como tal, nuestro manager y director del grupo se llama José Díaz, él fue el creador. Es el único hombre. Sí, bueno, tenemos tres hombres. José es nuestro manager, nuestro director y el fundador como tal del grupo, el de la idea. También tenemos nuestro director musical que se llama Julio y nuestro productor y representante Jim Ravelo, a quien a todos les mando un besito. Y a las chicas también, chicas. Entonces, él quiso hacer esta idea de 16 chicas, todas tocamos totalmente en vivo. Somos cuatro cantantes, tenemos percusionistas en timbal, conga, bongo, trombón, trompetas. Entonces, es una idea bien, bien bonita, bien linda. Merci, y cómo tú te las arreglas cuando, por ejemplo, de esas 16 mujeres que tú sabes que nosotros tenemos fama de ser conflictivas, de tener sus momentos. ¿Cómo tú te las arreglas si de las 16, por ejemplo, 8 coinciden en los días difíciles de las mujeres? Bueno, casualmente nos llevamos bastante bien. Tenemos buena comunicación, buena vibra, tanto en el escenario como fuera. Nos ha pasado, antes de salir a escena, en la hora de prepararnos lo que es maquillaje, peluquería, todo al momento. Chica, apúrate. Pero bueno, tratamos de buscar un espacio ahí para todas y de ayudarnos. Y, Merci, tú sabes que hay una tradición, yo realmente no sabía hasta dónde, hay una gran tradición de orquestas femeninas en nuestro país. Imagínate que la primera se fundó en el año 1928 y fue una señora que tenía, era viuda, parece que estaba muy aburrida, y tenía muchas hijas. E hizo una orquesta que tocaba en la sala de su casa, me imagino que para las amistades y además para mantener entretenidas a tantas muchachas. Era un grupo como de 8 o 10. Después, una de las hijas de ella hizo otra orquesta en el año 30, hasta que en el año 32, ¿qué se funda? Las Anacaonas. Las Anacaonas. De hecho, hay chicas que tocan con nosotros que vienen de las Anacaonas, de las Canelas también. Y lo increíble de las Anacaonas es que se mantuvieron, bueno, el lugar más común que tocaban ellas era en los Aires Libres del Prado, esa zona maravillosa que ojalá algún día se vuelva a revivir y vuelva a tocar las orquestas en vivo. Ellas tocaban allí y lo increíble es que una de las fundadoras de las Anacaonas estuvo hasta la década del 70 tocando ahí con toda la orquesta. O sea, con las muchachas que se iban renovando, por supuesto, por razones obvias de la vida. Mercy, y otra cosa que descubrí, fíjate, haciendo la tarea para venir hoy y poder conversar un ratico, resulta que en Egipto hay una orquesta de mujeres que todas son ciegas. Mira qué interesante. Búscalo en YouTube para que la veas. Las partituras están escritas en braille, pero, por supuesto, a la hora de tocar, hay un director musical que no aparece en escena y ellas tocan todo de oído. Imagínate cuántas piezas tienen que aprenderse de memoria. Qué bien. Y otra cosa más interesante todavía. Una orquesta, me imagino que Japón, porque no pude determinar en qué país estaba, pero por las letras era un país asiático, que tocan completamente desnudas. Eso sí está, oh, tengo que buscarlo. Esa la tienes que buscar, porque esa sí enseñan las boobies a todo el mundo, si hayan hecho o no se hayan hecho la cirugía. Y a lo mejor haces una innovación aquí. Sí. Fíjate de lo más interesante, porque la directora llega completamente vestida, las muchachas están paradas así detrás, están completamente desnudas, y ella llega, hace su performance, se va quitando la ropa, la va poniendo ahí. ¿Y el público? Y se queda, el público, mayoritariamente hombres. Hombre, supongo. Mayoritariamente hombres, me imagino que las mujeres, y además escapados de la casa. Ay, Dios mío. Eso lo supongo yo, pero bueno, ya conocemos a los hombres. Sí. Ya, Mercy, bueno, nada de esas cosas que te quería compartir contigo. No, está muy interesante, muy interesante. Búscala, pero que tú veas que es interesante. Mira, antes de que te vayas, quiero que me cantes algo, una cosita, aunque sea chiquitica, sí, acapella, y después vamos a ver un video de las chicas de Troya. Ok. Bueno, entonces te voy a cantar algo que se me ocurrió. ¿Le recuerdas la otra vez? Sí. Que me estaba diciendo Mariela, que gustó. Sí. Vamos allá, dice. Si tu cuerpo quieres mejorar, My Cosmetic Surgery es el lugar. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Caballero, venga, se los aconsejo. Bueno, pues seguimos aquí en la revista informativa. Cántalo para que se te pegue. Dentro de un ratico está Mariela con las redes ahí enredadas. Les va a enseñar todo lo que pasa en las redes sociales. Y usted, por supuesto, siga con nosotros y haga lo que les dijo Mercy. Cante. Vamos a ver ahora el video de las chicas de Troya. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Hoy que quieres preguntarme dónde, cuándo y cómo todo terminó. Hoy que tienes muchas dudas y que necesitas una explicación. Y aunque no te lo mereces, lo he intentado tantas veces. Hoy yo he decidido de una vez sacarte de mi corazón. No sabía que ocultabas y que mantenías otra relación. Pero encontré ese mensaje de un supuesto amigo que ayer te escribió. Te espero a la misma hora en el mismo lugar que hicimos el amor. No tenemos más que hablar y ahora te digo adiós. No hay un mañana que estén conmigo. Ya me cansé, no quiero nada de ti y no quiero nada contigo. No hay un mañana que estén de al lado. Aunque al final ante esta historia hecha, tú me quedes en el pasado. Como después de los años pudiste acabar con todo este amor Y exponer tu cobardía así como si nada enfrente de los dos Ahora sal por esa puerta Ya tu amor no me interesa Lo que escribió con un beso ahora es un adiós. No hay un mañana que estén contigo. Ya me cansé, no quiero nada de ti y no quiero nada contigo. No hay un mañana que estén de al lado. Aunque al final ante esta historia hecha, tú la dejes en el pasado. No hay un mañana que estén conmigo. No queda nada entre tú y yo Es el final de nuestro amor No hay un mañana Corazón que sea tu mío Con un beso por esa puerta Ya tu amor no me interesa No hay un mañana que es año mío ¡No hay un mañana que es año mío! No hay un mañana que sea lo mío No hay un mañana que sea conmigo No hay un mañana que sea contigo